Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo este video. Una vez más, tu amigo Omar en Urquí TV Vlogs, hoy te traigo un video. Antes que nada, pues, agradecerles muchísimo el apoyo que me han brindado por darme la oportunidad de grabarlos, a la gente que me ayudó y me permitió acercarme a las empresas, a los museos de algunos lugares. Yo les agradezco infinitamente su apoyo, allá también a lo que es Tefuazotlán, yo les agradezco infinitamente a Tepechi del Río, allá a lo que es Zumpango y a la gente linda de Bogotá. Agradezco infinitamente el apoyo que me han dado para poder estar grabando estos videos. Y como ya les había prometido, llegando a los 100 suscriptores, que gracias, gracias a todos ustedes, ya somos 106 suscriptores. Yo les agradezco infinitamente, infinitamente, en serio, de corazón, el hecho de que me estén apoyando y que estén apoyando mucho al canal. Y como les había prometido, estas hermosas tacitas, ¿sí? de Urquí TV Vlogs, son para ustedes. Y les traigo la siguiente dinámica. Entre lo que es Iván Torres y su servidor, de hecho, sigan a Iván Torres ahí en su canal de YouTube, es Iván Torres Oficial o Iván Torres Lobatoca, va a aparecer por aquí también lo que es su dirección. Así como también el Facebook de nosotros, como el canal de, aparece como Urquí TV Vlogs, Omar Martínez, también lo vamos a dejar por aquí para que ustedes, este, ahí tengan el dato. Y la dinámica es la siguiente. Me van a poner en los comentarios desde qué video me empezaron a seguir o en qué video me conocieron y, este, y pues bueno, ¿y por qué siguen el canal? ¿Qué es lo que les ha gustado? ¿Qué sugerencia tendrían para el canal? De hecho, el próximo año tenemos unas sorpresas para ustedes, donde ya va a haber secciones, sección de comida, entrevistas, diversión y es contenido, como ustedes saben, familiar. Yo les agradezco muchísimo el hecho de que, pues, nos estén siguiendo. Espero les guste. Yo agradecería que me compartieran también esa información en Facebook. Les voy a explicar por qué, porque ahí me voy a poder, pues, al elegir a los tres mejores comentarios, pues, es donde, pues, para poderlos contactar y hacerles entrega de este bonito regalo. Algo sencillo, pero de todo corazón se los estamos dando. Estamos iniciando, son 106 ya en nuestro canal y, pues, agradezco infinitamente este apoyo. Aprovecho para decirles y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que todos y cada uno de sus proyectos se cumplan. Si estás pasando una situación difícil, en serio, te mando un fuerte abrazo, que todo esté bien, que todo se componga, este, y, pues, bueno, vamos a echarle ganas. Les mando a todos un fuerte abrazo, deseando que se la pasen de lo mejor esta bonita Navidad y, este, un próspero año nuevo. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos pronto. Espero sus comentarios. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video